hola bienvenidas al canal de mis nubia para nuestras compañeras de régimen sierra estamos trabajando la semana número 27 con la experiencia de aprendizaje que ricos son los alimentos de mi huerto para esta actividad estamos nosotros presentando lo que es la planificación para el grupo de 4 a 5 años el inicial 2 que esta semana va a ser del 21 al 25 de marzo tenemos nuestra descripción de la experiencia de aprendizaje tenemos el elemento integrador que es la canción los alimentos que ricos son aquí está la letra pero aquí está el enlace de la canción para poderla también escuchar y acá para poderla tener en lo que es el escrito para lo que comienza en las actividades de lo que es trabajando con los ámbitos de aprendizaje tenemos nosotros en este momento en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje con la destreza de participar en conversaciones más complejas y largas manteniéndose dentro del tema lógico matemático contar oralmente del 1 al 15 consecuencia numérica en expresión corporal motricidad caminar correr saltar esta les recuerdo compañeras que lo que son los ámbitos estos ámbitos van a estar y las destrezas de cada uno de estos ámbitos van a estar rigiendo durante toda la semana recordemos que ya las compañeras de sierra están trabajando con la modalidad presencial por eso también nos ponemos tantos vídeos tal vez por ahí audios o para que puedan escuchar ciertos vídeos así nomás pero para poder trabajar en nuestra clase necesitamos también los otros materiales para el día lunes vamos nosotros con nuestro tema de según la experiencia vamos luego de lo que es el inicio y realizar las actividades de rutina vamos a escuchar la canción del elemento integrador como lo es los alimentos que ricos son luego viene el desarrollo de al hogar sobre la importancia de consumir alimentos nutritivos como las verduras legumbres y frutas para fortalecer el cuerpo prevenir y curar enfermedades vamos a memorizar la canción de los alimentos que ricos son vamos a jugar a simón dice miren están las actividades sobre lo que son los alimentos nutritivos y que ellos los traigan ya entonces vamos a ir indicando con en ese momento a nuestros estudiantes cómo vamos a ir desarrollando la actividad vamos a contar frutas y legumbres que tengan en casa como cierre pues vamos a tener que ellos van a dibujar van dibuja y decora la fruta o alimentos favoritos con materiales de tu gusto y cuenta las frutas en cada conjunto son las el archivo de actividades que se coloca para poder trabajar con los niños para de repente como para dejar plasmado lo que estamos aprendiendo durante ese día luego para el día martes tenemos aquí en lo que es en relaciones con el medio natural y cultural que identificar características de las plantas por su utilidad estableciendo diferencias entre ellas tenemos aquí bueno el inicio las actividades que nosotros hacemos de rutina luego presentar una planta en un macetero podemos luego ya en el desarrollo vamos a motivar para que siempre es su propia plantita vamos a recolectar semillas de los alimentos que se pueden consumir en casa y de ahí ya estamos nosotros sacando para poder nosotros poder sembrar nuestra propia planta vamos así mismo hacemos en fácil no que es contar en las semillas e identificación de formas también de las semillas para lo que es acá tenemos preparar también la tierra donde se va a sembrar la semilla y podemos utilizar de repente botellas plásticas o algo de repente que hemos tenido y podemos que ya no le damos uso y lo podemos reciclar vamos a cuidar aquí en la planta vamos a presentar láminas de las partes que tiene una planta recordemos que tiene raíz tallo hojas flores y frutos vamos a conversar sobre cada parte de la planta y como cierra pues tenemos las hojitas que van a trabajar que es moldea en plastilina las partes de la planta y plásmalas en una hoja una vez que ellos han trabajado las han hecho de repente hojas tallo flores podemos nosotros para marlas la ubicamos en una hoja y podemos enumerar la estamos reforzando también lo que son números y acá para el día miércoles bueno tenemos relaciones con el medio natural y cultural realizar acciones del cuidado y protección de las plantas animales y animales de su entorno erradicando actitudes del maltrato y en expresión artística pues realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas con variedad de materiales bueno aquí tenemos nosotros para el día miércoles vamos a escuchar la historia de la semillita dormilona y hay un vídeo podemos hacerla escuchar social los niños y si no nosotros se la contamos siempre presentando imágenes láminas para que ellos vayan visualizando y vayan como vivenciando tal vez ese momento de la semillita y se va a formular preguntas cuando ponemos de repente escuchar algo o sea un vídeo o una canción podemos realizar un sinnúmero de preguntas relacionado a los que ellos han escuchado o han visto aquí vamos nosotros aprovechar para explicar lo que es el ciclo vital de las plantas recordemos que las plantas van a nacer van a crecer se van a reproducir y luego van a morir y así mismo contamos los ciclos de vida que tiene la planta y podemos jugar a imitar a una planta para esto como cierre tenemos que vamos a recordar va a recortar recorta y pega figuras de ciclo vital de las plantas y enúmeralas buenos compañeros aquí tenemos nosotros este vídeo también recordemos que en material de reciclaje para este tema están trabajando con lo que es los iniciales el plato colorido el plato colorido consiste en una alimentación sana que es lo que debe llevar un plato para para mantenernos sanos como debe llevar ensaladas puede llevar de repente lo que son carbohidratos puede ser arroz puede ser yuca puede ser tal vez un verde y lo que son las carnes sí y si tenemos frutitas pues la también las ponemos las frutitas eso es lo que corresponde a lo que es el plato saludable pues aquí les dejo la explicación en de nuestra semana hasta el día miércoles ya para que tengan una idea de cómo podemos ir trabajando esta actividad i